Música Lleno de historia y de impresionantes esculturas, hoy les doy la bienvenida al Museo de López Música El Museo del Oro del Banco de la República está ubicado en la ciudad de Bogotá, exactamente en el centro de la capital La colección que allí se encuentra es considerada como la más importante del mundo en su género Música El Museo está ubicado sobre el Parque de Santander en la esquina entre la Carrera Sexta y la Calle 19 en Bogotá, Colombia Música El proyecto inició en 1939 con la tienda de Bogotá, Colombia La adquisición del Poporo Quimbaya, el cual era utilizado para ceremonias Música Música Actualmente se encuentran más de 50.000 objetos de orfebrería, piedra, cerámica, textil, madera, concha y hueso Pertenecientes a diferentes culturas prehispánicas Música Esta institución se ha convertido en un emblema de la memoria cultural de Colombia Y un paso obligado para quien visita este hermoso país Música Aquí vas a encontrar cuatro salas de exposición Para que puedas disfrutar de la historia del oro y otros metales entre las sociedades prehispánicas Del actual territorio de Colombia Música Además de eso vas a aprender sobre la famosa leyenda del dorado La cual puedes complementar con tu visita directamente al municipio de Guatavita El cual encontrarás en la descripción del video Música Este, como tal, el Museo del Oro Tienen que visitarlo Una visita obligatoria que tienen que hacer si vienen aquí a Colombia Y antes de terminar el video Imagínense que me encontré hormigas culonas para comer Miren como es Vamos a ver a que saben Porque en todos los 20 años que vivo Llego viviendo aquí en Bogotá Nunca sabía que se podía comer hormigas culonas Vamos a ver Yo, pero lleguemos a las tías Gracias Dulces Alto, alto, alto Creo que estaba más enfocado en comer que en describir el sabor Es salado Salado Como comiendo maní, como... Qué raro ¿Te gustaron? Es buena tarea, mire cómo se gira ¿Te gustaron? No Nos vemos en otro video ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias por ver el video.